Hola, ¿qué tal? Les habla su profe Víctor Reynoso, esperando que todos estén muy bien. Y vamos a tratar de hacer este video muy conciso y puntual. Los temas que vamos a ver en el video este es densidad, dispersión, NIME, natalidad, inmigración, mortalidad, emigración y los crecimientos de poblaciones que eran J o S. Si tú ya sabes de estos temas, pásate hasta el final para que veas qué es lo que pido de ejercicio. Si no comprendiste los temas, pues mira el video, porque una vez lo vamos a explicar por si te atoraste en algo. Ok, la imagen que estás viendo dice densidad y dispersión. La densidad es la cantidad de individuos de una especie que hay en un lugar determinado. Los cuadritos verdes que tú estás viendo, hay tres cuadros diferentes. El cuadro de izquierda a derecha, el primero, que tiene los puntitos naranja, te muestra que hay cierta cantidad de puntitos en ese cuadro. El cuadro es el área, digamos que el área puede ser 10 kilómetros cuadrados, 100 kilómetros cuadrados, la manera en la que se, una hectárea, la manera en la que se puedan manejar las áreas, las diferentes unidades de área. Bien, entonces, ¿qué es densidad? Es la cantidad de individuos que hay en un área determinada de la misma especie. En el primer, segundo y tercer cuadrito verde que tú estás viendo, hay una misma densidad. A pesar de que tú los miras de diferentes colores y de diferente ordenado, hay una misma densidad. Si te fijas, en la descripción de abajo de cada cuadrito, dice densidad, tres individuos, densidad, tres individuos y densidad, trece individuos. En todas ellas, la densidad es igual, porque si tú cuentas los puntitos de cada cuadrito, si tú cuentas los puntitos naranjas del primer cuadro, los azules del primer cuadro y los amarillos del tercer cuadro, todos dan trece. Porque, te repito, la densidad es la cantidad de individuos de la misma especie que existen en un área que esté determinada. La determinación del área, pues, la va a poner quien hace la investigación de la población. Eso es densidad, no tiene mayor complejidad. Cantidad de individuos en un área determinada. Te pongo tres ejemplos, en los tres son trece. Ahora, tú vas a mirar que están acomodados de manera diferente. A eso le llamamos dispersión. Las especies tienen diferentes estrategias de cómo... Las especies tienen diferentes maneras de cómo distribuirse en un área. A eso le llamamos dispersión. Ahora, tampoco tiene la mayor complejidad. Si en el mapa en el que tú hiciste tu estudio, te aparecen los puntos revueltos, sin orden, a eso le vamos a llamar una distribución aleatoria, como estás viendo en tu primer ejemplo, donde está la araña. ¿Qué quiere decir distribución aleatoria? Que esto es con organismos que pueden... que viven solos o que se la llevan mayormente solos. Por ejemplo, los jaguares viven solos. Ya habíamos dado ese ejemplo. Por ejemplo, las arañas. Las arañas no andan en grupitos. Ellas andan solas. Tú encuentras una aquí, otra allá. En ese tipo de organismos se da la distribución aleatoria. Y si tú, digamos... Si tú hicieras un mapa y te pusieras a investigar organismos como la araña, tú mirarías que cuando tú estés marcando en tu mapa en dónde encontraste la araña, te va a salir un mapa como el que te estoy mostrando, el de puntitos naranjas. O sea, van a estar ordenados de manera aleatoria, como se llama ese tipo de dispersión. No hay un orden específico y los vas a encontrar en puntitos solos porque se da con organismos solitarios. Ahora, en el siguiente cuadro miras los puntitos que están, muchos puntitos acumulados azules. A ese tipo de dispersión le llamamos dispersión agrupada. ¿Por qué haz agrupada? Porque son organismos que se mueven en grupitos. Uno de los grandes ejemplos pueden ser los lobos que se mueven en manadas. Pero hay otros organismos que se mueven juntos. Piensa en cualquier otro ser vivo que tú recuerdes que se mueven en grupitos y ese va a tener una dispersión agrupada. Los elefantes es una dispersión agrupada. Los leones también es una dispersión agrupada. Porque se mueven juntos. ¿Qué tiene de beneficio eso? Pues protección para la población. Hay muchos organismos que a los individuos viejos de su población los ponen en medio de las manadas para protegerlos y a los fuertes están a las afueras de la manada para proteger a los de adentro o a las que están peñadas, etc. Diferentes casos para diferentes especies. Lo que nos importa es que la dispersión es agrupada cuando tú miras como estos puntitos azules que están distribuidos en el área que tú estudiaste, están distribuidos a manera como de manchas. Ahora, el otro caso es la dispersión uniforme. La dispersión uniforme, como dice la palabra, pues se ve cierto orden si tú miras en un mapa. Si tú miras en un mapa, ¿cómo se distribuyeron estos organismos? Tú vas a decir, ¡ah, caray! Mira, hasta parece que los acomodaron de adrede. Esto se da en organismos, por ejemplo, como los pinos o como el pasto que crece después de las lluvias por allá en Tecate y en Tijuana, en Ensenada, ya lo había mencionado. Ese pasto que recubre todo el cerro es de una especie, es de una misma especie. Ah, pues ese pasto de pradera cubre toda el área y realmente eso es una distribución uniforme porque tú miras que está tapizadito parejito. Eso es otro caso de dispersión uniforme. Porque cuando tú lo mires en un mapa plasmado, cuando tú lo mires en un mapa plasmado, vas a ver que esa especie está distribuida de una manera ordenada. Normalmente se da en especies del reino plantae. Normalmente lo vas a encontrar ahí ese tipo de dispersión. Y bueno, haciendo un resumen, densidad. Cantidad de individuos que hay en un área determinada. En los tres ejemplos que yo te doy, hay la misma densidad. Pero hay diferente dispersión. Dispersión es cómo se va a ordenar esa población en el área determinada. Aleatoria si son solitarios, agrupadas y se mueven como en manadas. Y uniforme si están ordenados así hasta parece que los pusieron de alrededor. Ahora otra característica de las poblaciones.